Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Caroline y hoy estamos en un nuevo video, hoy como ven, creo que no me distingue mucho, pero bueno Hoy lo que vamos a hacer es, como ven en el título del video, vamos a hacer original vs copia Así que bueno, vamos con el video